o sea cada cierto tiempo si hay cosas raras y más en el campo mira hay un pájaro que hay algunas personas que pueden ubicar que se llama diukon es un pájaro precioso que en el sur se le llama el mandao o el turco visto que es un pájaro que te choca la ventana listo es un pájaro gris de ojos rojos fuego entonces la gente se sé cómo se llama se sorprende y tiene como una barbita aquí blanquita y tiene un sonido hace una cosa así hace cuando choca no hace ese sonido raro entonces de repente viene y te choca la ventana listo y en el sur se cree que cuando te choca la ventana es un anuncio de una muerte listo si tú investigas nuestra mitología nuestras creencias yo llamo más creencias que mitología porque encuentro que de mitos tiene bien poco porque yo creo en eso es porque es el espía diurno de los brujos listo el pájaro es un ser extremadamente sensible muy fácil de manipular tiene un cerebro extremadamente pequeño puedes manipularlo listo por lo tanto se supone que él viene y te mira y durante el día te observa y después va y se supone que le cuenta a la persona que quiere saber cosas de ti o que de alguna manera quiere generarte algo negativo entonces a otra persona sabe quién va a tu casa qué es lo que haces cuáles son tus horarios cuáles son tus puntos vulnerables entonces en algún momento empezó a aparecer el duco pero un día antes una garza blanca me chocó la una ventana y las garzas no chocan las ventanas la garza blanca es sinónimo de arcángeles especialmente arcángel sanmiguel y la yo me estaba en ese tiempo yo me estaba duchando y la garza azotó la ventana del baño cosa rara porque las garzas no pasan eso y el día siguiente apareció el duco y empezó a chocar mi ventana por ejemplo yo estaba durmiendo y me chocaba la ventana yo me daba vuelta y el pájaro me seguía y se paraba en todos lados y me seguía y me miraba ese pájaro no tiene la culpa ese año tengo un sobrino que falleció lamentablemente él se enfermó de cáncer ese año yo estuve muy enferma junto con mi hijo del medio y mi suegro que yo quería mucho falleció entonces sí las cosas raras existen pero esas cosas raras eran avisos o eran era un aviso porque yo en ese minuto además tenía un tema legal con una persona de mi familia pero además era un aviso de que cosas malas iban a acontecer entonces pues te digo que yo creo en la naturaleza nos avisa no es que el pájaro sea malo si yo no creo que el pájaro sea malo ni creo que tenga algo metido dentro creo que de alguna manera se nos avisa hay símbolos se te murieron las plantas se te echó a perder todo empiezas a qué sé yo a bajar la luz se te queman las ampolletas te enfermas se te echa a perder la comida te llenaste de moscas te llenaste de arañas algo ahí no es tan natural yo lo pienso cuando se me caen las cosas como se me caen muchas cosas de repente como ando no 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 puede ser puede ser que estés muy perceptivo puede ser que dormiste mal porque absorbiste muchas cosas negativas o puede ser que ese sea el indicio que tú tienes como pararte cuenta de algo que no está funcionando bien es cuestión de abrir los ojos la gente hoy día vive en un mundo donde no se conecta no se conecta con lo natural no se conecta con los demás viven pegados los celulares en vez de ir a abrazar a un amigo sentarte a conversar cachai o no entonces la tecnología yo encuentro que es fantástica pero es súper importante que no nos deshumanice